Yo no puedo creer lo que me cuentas Yo no puedo creer nunca en tu olvido Porque fiel te entregué mi gran cariño Como jamás a nadie yo había querido Por eso, solamente por eso Yo no puedo creer lo que me cuentas Pero si ha de llegar, que venga pronto Porque ya es imposible seguir oyéndole a la gente Que tú a mí no me quieres Que te sigo queriendo A pesar de lo falsa Que tú has sido conmigo Por eso es que te pido Si todo aquello es cierto Que me mandes ligero Tu cruel olvido Que tú a mí no me quieres Que te sigo queriendo A pesar de lo falsa Que tú has sido conmigo Por eso es que te pido Si todo aquello es cierto Que me mandes ligero Tu cruel olvido Si todo aquello es cierto